La pionera de las orquestas femeninas y varias generaciones de salseros y diamantes de la música y varias generaciones de músicos también la han visto recorrer el mundo. Así que podemos decir con toda tranquilidad que es una página para la historia la que se va a escribir a partir de este momento con lo que tenemos en la edición número 22 del festival. Vamos a ponerle todo el corazón, vamos a poner todo nuestro cuerpo dispuesto para bailar, para gritar, para cantar porque ha llegado Cuba al festival Salsa al Parque con el corazón salsero. Señoras y señores, con ustedes la orquesta femenina Anacaona. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Anacaona, india de raza cautiva 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 Anacaona, de la región definitiva Anacaona oí tu voz como lloró un cuantos vivió Anacaona, hui la voz de tu angustiado corazón Y tu libertad nunca llegó Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región limitiva Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región limitiva Anacaona, areito de Anacaona Llamas a la dominicana, india de Anacaona Estas cubanas le cantan ahora Anacaona, areito de Anacaona Y te cubre, le puso letra y melodía Y ahora yo le pongo todo el alma mía para ti Anacaona, areito de Anacaona Anacaona, viene con el mambo barachando Arrasando con todo Mira, que sabor Oye, no quiero aquí vocación Desde el año 32, escúchame a Anacaona La reina en la rumba ahora Anacaona, la orquesta más soluciona Y fíjate bien, no somos indias de raza cautiva Ahora somos una vez la divina Somos Anacaona, la orquesta más soluciona Que nos separe esta rumba buena Que la rumba está sabrosa De Cuba, Anacaona Con su sabor Que no, no, que no, no No quiero Equivocación El día que llegó Oh, 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 oh La orquesta más soluciona Ay, la orquesta más sabrosa De Sabacaona La orquesta más soluciona Mujeres que nadie puede igualar Porque La orquesta más soluciona Don el rumba, guabaco Oye, y el sabroso son La orquesta más soluciona La chica del trombón Llevo con su sabor ¡Saya a mí! ¡Suéna! La orquesta La orquesta Esa ¡La la間ana de Cuba! ¡Cantra amenaza, los solucionos! ¡¿Cómo dicen?! La orquesta ¡¿Cómo dicen?! ¿Cómo dicen? La orquesta ¡¿ 전에 nos explotan? Anacaona De Cuba Con su sabor ¡Sí, señor! ¡Directo al lado de Cuba! Gracias ¡Buenas charlas, señoras y señores! ¡A la cabana de Cuba! ¡Soy cubana! ¡Por eso yo soy cubana! ¡Solo siendo cubana! ¡Por eso yo soy cubana! ¡Y me vuelvo siendo cubana! ¡A la cabana de Colombia con la mano arriba! ¡Venga, ya! ¡Ya! 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 Guajiro de vivo, hijo No me podrás olvidar Porque no vas a encontrar Cariñito como el mío No vas a ver otro río Con aguas más transparentes Ni vas a ver otra fuente Más pura ni cristalina Ni un baño, ni una bolina Ni un sol como el sol no viente ¡Por eso yo soy cubana! ¡Y me vuelvo siendo cubana! ¡Por eso yo soy cubana! ¡Y me vuelvo siendo cubana! ¡Y la mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Quiero ver a todo el mundo con la mano arriba! ¡Y me vuelvo siendo cubana! 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 ¡Por eso yo soy cubana! ¡Y me vuelvo siendo cubana! ¡Pero cubana, cubana soy! ¡Soy cubana! ¡Yo te lo digo que tú eres tú! ¡Soy cubana! ¡Soy cubana! ¡Soy cubana! ¡No mi música, cubana! ¡Soy cubana! ¡Guaninda, cubana! ¡Soy cubana! ¡Guaninda y primer moro! ¡Soy cubana! ¡No hay mogla, ya la hermosa! ¡Soy cubana! ¡Mandina y ají sin suerte! ¡Soy cubana! ¡Guana, cuana soy! ¡Soy cubana! ¡Guana, cuana soy! ¡Soy cubana! ¡Oh, oh, oh! ¡Guana! ¡Guay, no me vuelvo siendo cubano! ¡Soy cubana! ¡Como dice Colombia! ¡Guana! ¡Ya mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Soy cubana! ¡Ay, canela, me! ¡Cubana! 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 ¿Seguro? ¡Cubana! ¡Cubana! Muchas gracias. ¡Pero no se acaba! ¡No se acaba! ¡Seguro que no! ¡Por eso yo soy! ¿De dónde Janacaona? ¿De dónde caballero? ¿De dónde? ¡Cubana! 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 ¡Eso soy yo! ¡Cubana! 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 Solo Ay, quiero que cante ese coro Pero que el otro ¿Dónde está la gente que va a cantar? La mano para arriba Así ¿Y dónde está Bogotá? País de allá acá Mano para arriba, mano para arriba Vamos a cantar ese coro Repítelo ¿Qué vamos a ir sentado? Como me gusta a mí ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y cómo dice la mujer? A la cajona llegó Y esto es pa' ti, pa' todo el mundo Vamos pa' allá Pero mi conoce ¿Dónde está? Cántalo bonito así Mira Hoy quiero disfrutar De la noche larga ¿Qué dice? Y mañana, señores, quizás que el sol No me salga ¿Y cómo cante ese coro? Hoy quiero disfrutar De la noche larga ¿Y qué, y qué? Y mañana, señores, que salga el sol Por donde salga Muchas gracias Y luego la salsa Uno bien conocido de todos ustedes Una canción bien romántica de esta tarde Para todos los enamorados Para realizar mi sueño ¿Qué haré? ¿Cómo dice? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tu tan lejano amor Lo único que sé Es que ya no sé ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Ni voy Desde que te vi Mi identidad perdí En mi cabeza está Solo tú y Nadie más Y me duele aceptar Que mío nunca serás De mi enamorante Mira que Mira que Alguien que de mí Te enamores yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Es olvidar El día en que de mí Te enamores tú Voy a ver por fin De una vez la luz Y me desharé De esta soledad De la esclavitud Que se viente Como dice Y perdí Eso Amor Te enamores tú Veré El día Perdí De una vez la luz Desde que te vi Mi identidad perdí En mi cabeza está Solo tú y Nadie más Y me duele aceptar Que mío nunca serás De mi enamorante Mira que Entienden que de mí Te enamores yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Y será un honor Dedicarme a ti Y soy fiel A Dios El día en que de mí Te enamores tú Voy a ver por fin De una vez la luz Y me desharé De esta soledad De la esclavitud De la esclavitud Y ese bien que Como dice Tú de mí Canta conmigo así Que enamores yo Veré por fin Y una vez la luz Una manita con el cielo Todo el que esté enamorado Cántame ese coro Dice De mí De mí De mí Enamórate Enamórate Cuando te enamores de mí La mujer más feliz seré De mí De mí Enamórate Como dice Enamórate Necesito tu cariño Ay necesito tu querer De mí De mí Enamórate Dice Enamórate Ay de mí Enamórate Te lo suplico De una vez Me calles Colombia La manita para el cielo Y un grito Eso Cantándole a la salsa romántica La, 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 la Oh, no Oh, no, 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 no Del mí Del mí Enamórate Enamórate Somos tus besos Los que quiero Sin tu amor No viviré Del mí Del mí Enamórate Enamórate Para realizar mis sueños Dime que tengo que hacer Lo que sea Enamórate Porque Enamórate Enamórate muchito Que ya no puedo esperar Tú eres mi felicidad Tú eres mi felicidad Enamórate No, no, no Dice Muchas gracias Muchas gracias Qué lindo Gracias por cantar Bueno Ahora viene un tema Que está dedicado especialmente Al Tres Cubano Bueno Nosotros lo dedicamos al Tres Pero en realidad es un tema De que todos ustedes conocen De hace muchos años Y como saben El Tres Es un instrumento autóctono cubano Nacido de la unión O sea De ese amor Que se creó Entre la guitarra Y el laúd Por eso se surge El Tres Cubano Que hoy se va a lucir acá Con este tema Conocido de todos Y dedicado a todos Colombia El punto cubano De Selena y Rautilio El Tres Cubano Con el machete en la mano Con el machete en la mano Tengo un poder soberano Que me lo dio la sabana De cantarle a la mañana Brindándole mis saludos A la palma y al escudo Y a mi bandera cubana Y a mi bandera cubana Por eso canto a las flores Y a la mandala Que inspira Yo le canto Sí, señora Yo canto a Cuba querida La tierra de mis amores A caballo Soy la linda Venodía Que en el cafetre retiro Siempre le llevo Al Guajiro La esperanza y la alegría La esperanza y la alegría En noches de romería Inspiro a los robadores Cantantes y bailadores Gozan con el zapateo Y se olvidan del morfeo Para tributar mi honore Para tributar mi honore Por eso canto a las flores Y como en la sabana Sin música fraternal Viene del cañaveral Representando al bambi A la tierra de Martí Y a mi seña nacional Y a mi seña nacional Por eso canto a las flores Y a la mañana que es mirar Te canto a Cuba querida La tierra de mis amores Te canto a Cuba querida La tierra de mis amores Bueno, yo ya que tú crees Si le hacemos un pequeño solo Oye, sí A mi hijita linda de Bogotá Eso promete Que conocen mucho de tres cubanos Pero bueno Vamos a mostrarles Cómo lo tocamos allá en Cuba Homenaje a Salina González Y homenaje a la salsa Y a la música A Colombia Gracias por estar aquí Homenaje a Colombia Oye, niña Despeínate Actuación especial De Yarima Blanco Gracias por ver el video 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 ¡Vamos a hacerle una palma, caballeros! ¡Una palma pa' acompañar! ¡Ahí! ¡Hizo eso, eso! ¡Oye! ¡Claro que se la tapó! ¡Felipe Blanco! ¡Oye! ¡Que te oigan allá! ¡En la bodega del medio! ¡Vamos a hacerle una palma! ¡Eso! ¡En el sitio hay los gallos cantan! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Cosa, niña! ¡Aprovecha el mato, barbarita! ¡Yeah! ¡Por eso canto a las flores y a la mañana que el día! ¡Me canto a Cuba querida, la tierra de mis amores! ¡Me canto a Cuba querida, la tierra de... ¡Ay, Dios mío! ¡Se quema! ¡Mis amores! ¡Ya, la, 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 la... ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ...escribió Lourdes Torres que se llama Esos sentimientos, imagínense, el amor Entre el amor y el odio Ahí se debata Dicen que el odio es amor, entonces Se parecen, ¿verdad? Unos crueles, el otro lindo Vamos a cantarle Si entre el amor y el odio Se escogieran Yo escogería odiarte Hasta la muerte Pues fue tu adiós tan cruel Que si pudiera Te borraría por siempre De mi mente Si entre el amor y el odio Se escogieran Yo escogería odiarte Hasta la muerte Pues fue tu adiós tan cruel Que si pudiera Te borraría por siempre De mi mente Pero el amor Y el odio Se parecen tanto Al corbellino Al laberinto Al fuego Que no te deja Ni pensar siquiera Que el corazón Puede sufrir Quebranto Y en infinita Soledad Me deja Lo que una vez Colmó de sueños Mis rincones Quisiera odiarlo Pero no me deja El amor Que aún escribe Sus razones Llegó Y de nuevo el tres La vallamesa Del oriente cubano Y de nuevo el tres Maravilloso Maravilloso tres Pero el amor y el odio se parecen tanto Al torbellino, al laberinto, al fuego Que no te dejas ni pensar siquiera Que el corazón puede sufrir quebrantos Y en infinita soledad tú me dejas Lo que una vez colmó de sueños mis rincones Quisiera odiarlo, pero no me dejas El amor que no describe sus razones Seguimos entonces con esto que les va a encantar Porque van a bailar mucho, mucho, mucho Esto es una mezcla de la cumbia con el son Que hizo Manolito Simonet Especialmente inspirado en nosotras Y bueno, en la cintura de Babi Que imagínense, es una criollita de Wilson Como se le dice en La Habana La mulata que tiene la cintura estrechita Y el maletero amplio Bueno Babi, pero hay que reconocer Que con tus años, mi amor, estás en talla Eso es verdad Claro que sí Entonces, esto dice así ¡Vamos! ¿Dónde está mi gente de Bogotá? La mano para arriba Y mira cómo dice el coro ¡Chino! ¡Pele déjala, perejala! Peredala, perejala ¡Muévale la cintura! ¡Muévale la costa! ¡Muévale la costura! ¡Mira! ¡Uso, 3! Esta era ¿Qué es lo que tiene la cintura? Ya me dejo con la vida La pista se pone dura ¡Tudísima! No lo sé ¿Qué es lo que tiene la cintura? La negra cuando camina La vista se pone dura Mira, y eso me dicen los nenes Cuando salgo a caminar Yo no sé por qué será Si soy normal, natural Dicen que ese movimiento Que tengo yo en la cintura Tiene sabor a melao Tiene mucha saurosura ¿Qué será? ¿Qué es lo que tiene la cintura? La negra cuando camina La vista se pone dura Yo no sé por qué será ¿Qué es lo que tiene la cintura? La negra cuando camina La vista se pone dura Mira, mira Cuando bailo reggaetón Y le pongo sentimiento Todo dice en el momento La negra tiene sabor Y dicen que este movimiento Que tengo yo en la cintura Tiene sabor a melao Tiene mucha sabrosura ¿Qué es lo que tiene la cintura? Yo no sé ¿Qué es lo que tiene la cintura? La boca la pinta Echaron que oye Con mi salsa y mi caché Yo no sé ¿Qué es lo que tiene la cintura? Ay, mira Que la gente se andorosa Con mi gracia natural Sabrosa para bailar Yo no sé Es lo que tiene la cintura Lo que tiene, lo que tiene Mi cintura Ay, me lo veo Mamá la dura Oye, qué rico Ay, yo no tengo la culpa Eh, manos para arriba Mi gente sabrosa Ay, una bulla Y única Trabajo Váyanse que vale Que te gusta A mí también Oye, mira Como la de barro entera Que la supera Mano arriba Mano arriba La cintura Mira, llega donde quiera No te hagas el tonto Y ves para acá Que hasta un reggaetón Ella te va a bailar Ay, manos para el cielo Eh, 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 eh Lo que traigo es para gozar De Cuba vengo con mi sabor La pista se pone dura Que la pista se pone dura Que la pista se pone dura Y que lo que traigo Es sabrosura pura La pista se pone dura Y buena rica Candida Que la pista se pone dura Buena rica Pa' bailar Que la pista se pone dura Como la sabe la palma Donde está lleno la león Bogotá Santa Marta Barranquilla Mi gente sabrosa Llega una hora De cantar Este colo gigante Que dice Que la pista La pista, señores Mira Se pone dura Como se pone la pista Señores Se pone dura Mano para arriba Los bailadores Se pone dura Pa' coger y pa' llevar Pa' ponerse a balancar Se pone dura Oye que la pista se pone Se pone Se pone dura Se pone dura Dura Como se pone la pista Dura Repita no para arriba Dura Repita no para arriba Dura No lo oigo Cuba 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 Que si Dura Durísima Dura Con quien Con No lo oigo No lo oigo Se pone la pista Dura No lo oigo Lo oigo Con quien Se pone la pista Sabrosa No lo oigo No lo oigo Que la pista se pone No lo oigo Se pone la pista No hay casualidad, ¿con quién viniste a bailar? Con la gacadona ¿Quieres escuchar a ese cono que dice? Con la gacadona Oye mi gente bella, que bolero Con la gacadona Con el cojane, jane, jane Con la gacadona No hay casualidad, ¿con quién viniste a bailar? Con la gacadona Salsa al parque, deja de verlo ¿Y dónde están las mujeres? La bulla a las mujeres Es una expresión de la buena mujer En la Red Nacional de Mujeres Y en la lucha contra la violencia de género Sí señor, vamos a sacar el pañuelito amarillo Porque todas las mujeres tenemos que luchar Para que los hombres nos respeten ¿Es verdad? Seguro que sí Yo creo que estamos en pleno siglo XXI Y eso se impone Seguro, este tema De la última producción discográfica de Anacadona De la autoría de Jaime Daimí, Jaime Malacana ¿Conmigo no? Seguro que no Señoras y señores Esto es una historia verdadera Malacana Conmigo no Déjame solita Historia verdadera Pero que deja que te acueste Malacana Conmigo no Déjame solita Déjame solita Que ya yo no quiero Más de contigo Muchacho Ayer yo me levanté Tempranito en la mañana Conténtame desperté Me puse a limpiar mi casa Cuando llegó el mediodía Me fui a hacer una fiesta Y a mí a todas mis amigas Y la fiesta comenzó Pero lo malo Pero lo malo le alcanzó Que cuando mi novio llegó Oye Me puso carita de malo Y la fiesta terminó Ay señoras y señores ¿Qué pasa con estos hombres? No confían en sus mujeres Y quieren que los soporten A partir de este momento No No te quiero más conmigo Papito no quiero verte Escucha bien No te quiero ni de amigo Ni de amiguito Ni de vecino Nadie no de nada Baila Que eres contigo No Déjame solita Contrame Tapa la cara Te la pasas todo el día Oye No puedo con tu agonía Baila Contigo no Déjame solita Y el que Y el que tú no entiendes Tú te reprendes Pero conmigo no Baila Contigo no Déjame solita Me desesperas Me vuelves loca Tú siempre dando la loca Tapa tranquilo muchacho Tapa esa cara Que mira ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Anacaona Anacaona Señoras y señores Directamente de la Habana La señorita Buena Beliz En el timbal Vamos, buena Rompelo, rompelo, rompelo Rompelo Oye, mulato Que me aceleró Que me aparecen Cendolo Ay, cáme esa mala Pona Me quita esa mala cara Que yo me voy a calentar Y si te pongo un chorro Me pone malacara Si me pongo una esaquita Me pone malacara Y si me voy a ir a mal Me pone malacara Te voy a ir a malacara Me pone malacara Me suena el celular Toma la cara que sea, que yo me voy hasta afuera Ay, que yo me voy, que yo me voy Que yo me voy hasta afuera Si tú no recoges, recogo yo Oye muchacho, que yo Yo quiero verte con tu mala cara Con tu mala forma y con tu mala cara Yo quiero verte con tu mala cara Y vente de mi vida pa' allá, pa' allá Yo quiero verte con tu mala cara Que yo no quiero que suene la más tarde Yo quiero verte con tu mala cara Y vente de mi vida pa' allá, pa' allá Yo quiero verte con tu mala cara Ay, que yo no quiero nada contigo, nena Yo quiero verte con tu mala cara Yo no quiero verte con tu mala cara Yo quiero verte con tu mala cara Señoras y señores ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y yo no quiero No quiero verte con tu mala cara Pero cántame ese con otra vez No quiero verte con tu mala cara Es muy sencillo, mira Si yo me pongo un chor Me pone mala cara Y si me pongo una sallita Me pone mala cara Vamos a contarlo Colombia, Bogotá ¿Cómo es? Un, dos, tres Si me pongo un chor Si me pongo una sallita Y si me vuelvo a Miramar Con Anacajón a trabajar Que si me suena ser dulce Que me lo quieren contar No me molestes No me molestes Que si te gusta bien Y si no también Me voy pa' la calle solita en sol Que si te gusta bien Y si no también Y tú a coger la cola Y a cogerla Y a cogerla Y si no también Vamos, vamos Vamos pa' arriba Vamos pa' arriba Y si no también Y si te gusta, y si te encanta No quiero verte, no tuve a la cara No quiero verte, no tuve a la cara Señoras y señores No quiero verte, no tuve a la cara No quiero verte, no tuve a la cara Sopla No quiero verte, no tuve a la cara Buenas tardes a las mujeres de Colombia No quiero verte, no tuve a la cara No quiero verte, no tuve a la cara No quiero verte, no tuve a la cara ¡Qué lindo! No quiero verte, no tuve a la cara Yo sé que esta canción no necesita ser presentada Vamos a levantar la mano para el cielo Gracias por su amor hacia ese grande que fue por las montañas Cantemos todos Hay un flor muy bien en el camino Que apareció marchita y desocada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Ya la llevé a mi jardín para cuidarla ¿Cómo dice Bogotá? A la que jugué hoy con toda el alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fe abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañaran Yo quiero escuchar a ustedes Yo quiero escuchar a ustedes ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Cuidado! Para que nadie te roja el color Para que nunca se vaya Vamos a dar esa palmada Vamos a dar esa palmada que se escuche Bogotá Como dice Vamos a dar esa palmada que se escuche Bogotá Con la sombra y con la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Cómo dice Más fuerte Más fuerte Más fuerte ¡Qué lindo! Y en el invierno le daba calor, para que no se dañara, de aquella flor, hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla, para que siempre esté cerca de mí. Que lindo está todo eso, muy afinado, la bulla es para Polo Montañez, y para todos ustedes, vamos a cantarlo, todos a una sola voz, para que nunca, para que nunca se baila. Para que nunca se baila, para que nunca se baila, para que nunca se baila. Que se ven los mercados, se han agarrado una dice, y preparado todo el mundo, Colombia entera, vamos a levantar la mano, vamos a cantar así, vamos a cantar, vamos a cantar lo dice. Canta, manta, barranquilla, cartagena, mi cuba entera, vamos a cantarlo, como dice mi coro, ¿dónde está? Y en el invierno lleno mi cartín de color, cuando lo vi, me enamoré, me lo llevé, me lo llevé. E-oh, después del mambo, después del mambo, después del mambo, vamos a cantar. E-oh, que no sepa en ese coro, ¿dónde está? Ahí nada más. E-oh, y como dice, y como canta, por favor. E-oh, ay, pero yo quiero escuchar a Colombia, por Dios. E-oh, que no se oye nada, ¿y qué, dónde está? E-oh, cántame ese coro bonito, que yo lo quiero escuchar. E-oh, mi gente de aquí, donde está, mano para arriba, canta eso. Vamos a cantar ese coro, y como dice, por favor. E-oh, ay, que en el invierno lleno mi cartín de color. E-oh, ay, cuando lo vi, me enamoré, me lo llevé. E-oh, vamos a dejarlo, vamos a dejar a Bogotá cantando solo. E-oh, que no se oye ese coro, repítelo, por favor. E-oh, que no se oye ese coro, repítelo, por favor. E-oh, que no se oye ese coro, repítelo, por favor. E-oh, que no se oye ese coro, repítelo, por favor. E-oh, que no se oye ese coro, repítelo, por favor. E-oh, que no se oye ese coro, repítelo, por favor. E-oh, que no se oye ese coro, repítelo, por favor. E-oh, que no se oye ese coro, repítelo, por favor. E-oh, que no se oye ese coro, repítelo, por favor. E-oh, que no se oye ese coro, repítelo, por favor. E-oh, que no se oye ese coro, repítelo, por favor. E-oh, que no se oye ese coro, repítelo, por favor. E-oh, que no se oye ese coro, repítelo, por favor. ¡Alejurita! ¡En Rampolonia! ¡En el Tintán! ¡Directamente de Navarra! ¡Juanabeli! ¡Cómo dice! ¡Gracias por lo que no estaría encontrando! ¡E-U-E-U! ¡E-U-E-U! ¡Como está! ¡E-U-E-U! ¡E-U-U-U! ¡Gracias por lo que no estaría! ¡Muchas gracias! Bueno y ya nos despedimos ahora sí con la mulata rumbera que es un número de la música tradicional cubana le pedimos permiso a ustedes porque nos quedan nada más que seis minutos seis minutos, Dios mío, esto es lo más grande tocamos contra el reloj pero la verdad es que todo el mundo tiene derecho a tocar porque este festival es maravilloso y ustedes se lo merecen todo así que muchas gracias de nuevo a la organización de este festival que ha sido maravillosa las atenciones para con nosotras de verdad muchas gracias y nos vamos con la mulata rumbera ¡Rumera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡Llevo la mulata rumbera! ¡Rumera! ¡Rumera! ¡Sí! ¡Vámonos conmigo! ¡Ahí! ¡Vámonos conmigo! 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 a recogerse que esta ruta va para arriba. Mira, llevo la mía, Biblia, con gocera, dice, Sola, rompelo, Sola, Vivian Jiménez, Sola, Jaime, Sola, rompiendo los cuerdos, Sola, Sola, que dijo que ya no vino, atrevido, Sola, Juanita con su timbal, Sola, Sola, Ay, yo, cátedra al jarro, Sola, el aplauso que se vale a la cabana de Cuba, Ay, yo, cátedra al jarro, Ay, qué rica está la boda, que mi rumba está sabrosa, que mi rumba este será. Sola, que ella le gusta, Sola, a esta mulata no le digusta, Sola, a mí me gusta la rumba, Sola, y le pongo esa locura, Sola, Sola, que mi rumba no va a parar, Sola, como caminando, Sola, aprovecha que llevo en cuanto, Sola, ¿cómo viste? Sola, ¿qué viste otra vez? Sola, oye, échale, échale esa alcina otra vez. Sola, 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 ¿cómo viste? Ave María Morena, cátedra al jarro, Bogotá, Ave María Morena, la mano para arriba, mi gente buena, Ave María Morena, esta rumba está esconderada, Ave María Morena, estamos caminando, Ay, yo, Sola, ¿qué viste? Sola, la mano para arriba, Sola, dame la bola, ¿cómo es? Sola, Cuba, 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 Sola, ¡ay, yo! Sola, Sola, no, soy la bola tan rube, la rube, la soy de Cuba, de Cuba, de Cuba para el mundo, Ana Caora. Gracias. Buen aplauso, vamos a la orquesta, Ana Caora de Cuba. Salsa, las mujeres al poder.